Dentro de las instancias que conforman el Estado son las alcaldías. Las alcaldías son las peor evaluadas, las menos bien evaluadas por la población. Es donde se expresa el mayor grado de insatisfacción de la población. Y esto también obedece a una estrategia del Ejecutivo que ha sido exitosa, el quitar el FODES, en el fondo es, la gente no debe agradecer a los gobiernos locales si no es al gobierno central el que hace por la gente. La ejecución que tenía el gobierno local a través del FODES, ahora lo tiene el Ejecutivo a través de la Dirección de Obras Municipales y eso es parte de la estrategia gubernamental. Eso es una característica de este gobierno, la centralización, no solo del poder sino también del dinero y quienes están pagando el precio son los gobiernos locales en este momento. Son como las víctimas, digamos, en esta evaluación del lado de las instancias de gobierno. Que reflejan los resultados en relación a la reprobación del trabajo de las municipalidades a nivel nacional es que en realidad no se han advertido mayores cambios que impliquen beneficios para la gente. Otro elemento importante y derivado de lo que mencionaba el licenciado Omar es que también vemos que la reestructuración realizada por el gobierno central en torno a los trabajos que deben de realizarse en las municipalidades y que ahora están siendo centralizados por la DOM son desconocidos para la gente. En términos concretos, vemos que el 16.5% de la población en este estudio afirmó que primero desconocía esta dirección y segundo, el 73.1% afirmó que no conocía que la Dirección de Obras Municipales estuviera realizando trabajos en sus localidades. ¡Gracias! ¡Gracias!